Vamos a comenzar el programa hablando sobre sus derechos y qué es lo que está haciendo la red consular mexicana para ayudar a los connacionales mexicanos en los Estados Unidos en esta coyuntura de las redadas de inmigración anunciadas por Donald Trump. Y para hablar sobre esto está aquí con nosotros el cónsul titular Luis Franco y vamos a hablar sobre estas acciones. Cónsul, bienvenido, ¿cómo está? Gracias, bien, afortunadamente, disfrutando el calorcito. Sí, tremendo calor este fin de semana. Las acciones de la red consular para proteger y salvaguardar los derechos de la comunidad. ¿Qué es lo que hace la red consular para esto? Bueno, voy a referirme a la actual coyuntura, este anuncio de operativos masivos de parte de ICE. Que ha puesto, pues, de alguna manera en alerta a toda la comunidad emigrante en este país. Especialmente la comunidad mexicana, que es la mayoría en cuanto a las minorías. Está, pues, sobre todo, desde mi punto de vista, protegida. ¿Por qué? Porque México tiene la red consular más grande que cualquier país pueda tener en otro país. Somos 50 consulados en la Unión Americana. Y todos, a partir del anuncio de estos probables operativos masivos, estamos intensificando acciones en el marco de la estrategia de protección al migrante mexicano. Una estrategia que fue anunciada por la administración del presidente López Obrador a través del canciller Ebrard el pasado mes de febrero. ¿Esto qué significa? Que tenemos nosotros que redoblar esfuerzos, buscar ampliar la red de abogados, consultores, atender de una manera mucho más constante las llamadas de apoyo que hace la comunidad por los distintos medios, visitar centros de detención migratoria y de procesamiento para vigilar, pues, que se protejan y se cumplan los derechos humanos de estos con nacionales, identificar personas vulnerables, posibles casos de separación familiar. Estamos teniendo reuniones con autoridades estadounidenses a todos los niveles, particularmente con la gente de ICE. El gobierno de Estados Unidos yo creo que sabe perfectamente que para México es una altísima prioridad la protección de sus con nacionales aquí en los Estados Unidos. Y por lo tanto están ellos muy pendientes de las distintas acciones que venimos realizando en toda la Unión Americana los distintos consulados. Ahora, déjeme preguntarle, obviamente el consulado, siempre hemos mencionado para protección de los mexicanos, protección consular, pero ¿qué específicamente haría el consulado, el gobierno mexicano a través del consulado o los consulados para proteger? ¿Proteger qué? Bueno, proteger sus derechos humanos, que no sean violentados, que no haya abusos en su detención, que no los obliguen a firmar documentos, que no los detengan sin una prueba, sin una orden de un juez. Entonces, es el tipo de cosas que tenemos que estar nosotros viendo y en lo específico, la demanda del gobierno de México a las autoridades de los Estados Unidos es que para que nosotros podamos intervenir de manera inmediata, ellos tienen la obligación de la notificación consular. Cuando detienen a un conacional, ellos tienen la obligación de informarlo o permitir que la persona detenida inmediatamente se contacte con el consulado. Existen los teléfonos del consulado en todos los centros de detención para que ellos tengan el derecho a hacerlo o a su abogado, si es que ya tiene un abogado. Y es precisamente la notificación consular que es parte de la importancia de estos derechos. El Centro de Información y Asistencia a Mexicanos, me gustaría, porque lo hemos mencionado durante mucho tiempo en los diferentes segmentos que tiene el consulado aquí en el programa, pero me gustaría que habláramos específicamente qué es el Centro de Información y Asistencia a Mexicanos, el SIAM, y cómo puede ayudar a la gente. Porque está el número de teléfono a las 24 horas del día. Así es, y los 365 días del año. Este Centro de Información y Asistencia a Mexicanos tiene varias facetas. Primero que nada es lo que en los Estados Unidos se llama un call center, un centro de llamadas telefónicas con gente capacitada para responder desde dudas de carácter migratorio, hasta solicitudes de asistencia para obtener apoyo de un consulado o para tratar de identificar algún familiar que hubiera cruzado por la frontera y que no sepan dónde quedó, o para tratar de ubicar a alguien que hubiera cruzado por la frontera y que hubiera cruzado por la frontera y que hubiera cruzado por la frontera. En resumidas cuentas, es un centro con la capacidad de conectar a ese conacional con familiares, con autoridades mexicanas, y particularmente para establecer contacto con el consulado quien proporcionará ayuda específica dependiendo del tipo de asistencia que esté solicitando a través de este SIAM. Muy bien, vamos a hablar sobre medidas preventivas porque hay mucha información que ustedes dan a través de las redes sociales y que tienen panfletos en el mismo consulado acerca de cómo actuar si te detienen por una infracción de tráfico, qué hacer si un oficial de la policía pregunta sobre su situación migratoria durante una detención, etc. Pero me gustaría enfocarnos en las medidas preventivas para obviamente la gente que no caiga en manos de las autoridades. Claro, por supuesto, lo que siempre hemos reiterado, no manejen bajo los influjos del alcohol o de alguna sustancia prohibida. tengan ustedes el automóvil si es que van a conducir perfectamente cuidado, que no le falte una luz, que no sea un motivo para que pudieran ser detenidos. Traten de no obtener documentos falsos porque una vez que son detectados es un delito muy grave en este país. Traten de tener un plan familiar en donde en caso de una separación familiar sepan qué hacer con esos menores. Si nacieron en este país y no han sido registrados como mexicanos, ahí está el consulado para llevar a cabo el registro de nacimiento. De otra manera no podríamos intervenir a favor de esos menores. que alguien, un familiar, una persona cercana a esta familia tenga un poder a través de una autoridad legal en donde le cede los derechos, la patria potestad, en caso de ser separados. Y particularmente yo diría que la parte más importante de la medida preventiva es que si tienen dudas en cuanto a su situación migratoria contacten a fuentes oficiales como el Consulado de México que los va a orientar, les va a dar abogados confiables, honestos, no los va a engañar y particularmente estará muy pendiente de que cualquier proceso que haya en su contra o cualquier inquietud para regularizar su situación y sea calificable para una regularización migratoria tenga los apoyos necesarios. Muy bien, muy bien. Vamos a hacer una revisión sobre la pregunta ¿qué hacer si algún oficial de policía me pregunta sobre mi situación migratoria durante una detención? Bueno, primero que nada no está obligado a contestar, mantener silencio. Lo único que tiene que hacer es proporcionar su nombre, no otro nombre, no un alias en el nombre verdadero y sobre todo hacer hincapié en que está él queriendo hablar con un consulado o con un abogado para que en ese momento se encargue de atender todo el cuestionamiento que la autoridad le haría en un momento determinado. Muy bien. Sí, porque muchas personas se incriminan, se incriminan, ellas autoincriminan cuando les pregunta un oficial que tampoco sabe, que no debe preguntar la situación migratoria, un oficial de la policía, pero si lo pregunta, mucha gente se autoincrimina, dice, no, pues estoy sin papeles, pues no tengo licencia, por eso no tengo licencia, porque no tengo papeles, entonces automáticamente... No, es lo ideal, es guardar silencio. Exactamente. Muy bien, consul, vamos a hacer una pausa y regresamos con las preguntas que ustedes nos han hecho llegar a través de las redes sociales, específicamente para el consul Luis Franco. Así que regresamos, no se vayan. Gracias. Gracias. Gracias.